Yo no te me digo nada, yo lo que quiero es que tú vengas a verme de tu propia voz. El flamenco y la tauromaquia tienen un hilo conductor. Ese hilo conductor es el sentimiento. Si no se siente lo que se canta, no se transmite. Igual pasa en el toreo. Hoy, para hablar de este sentimiento del flamenco y del toreo, tengo el honor de tener como invitado a Cayetano Fernández. Gitano, cantador, el nano de Jerez, que además de ser un consagrado del cante, es un gran aficionado a los toros. Nano, ¿cómo te encuentras? Bien, Rafael, muy bien, muy bien. Nano, cuéntanos, ¿para ti qué es el flamenco? El flamenco desde chiquitito se lleva adentro, porque cuando nace uno, a través de la familia de los flamencos antiguos, de los gitanos, porque mi papá era gitano y trabajábamos en La Fragua, igual que Cagancho, en Triana, Los Pelados. Entonces, es una herencia, ¿no? Yo creo que nos juntamos esa familia cantadora, porque viene a través de los abuelos, bisabuelos, y de ahí viene ya el flamenco. Y yo creo que Mezclo, cuando nace un torero por dinastía, su abuelo fue torero, siempre igual, vamos unidos. Los mamas. Los mamas. Y yo creo que es un cliso que hay un perfume que se mueve, y ahí viene el cante, y yo veo el flamenco con el torero de musa, muy parecido, muy parecido. ¿Cuáles son estos parecidos tan importantes y que unen estas dos artes? Las dos artes, cuando yo salgo del escenario, salgo con miedo. A veces tengo que hacer y arbaño dos veces de la responsabilidad que tengo, y tengo 40 años de artista profesional, pero es la responsabilidad. Yo no me juego la vida de un toro, pero sí le tengo que transmitir al público que está sentado. Entonces, yo lo llevo muy parecido, el toreo con el cante. ¿Qué pasa? A veces digo, no tengo ganas de cantar. Y en tres minutos me transformo, y a lo mejor sale ese sentimiento, que no lo sé ni yo. Ese es el toreo. Toreo de ese momento, de inspiración, y de arte, y de pellizco. O sea, el sentimiento es lo que une al flamenco y al toreo. Claro, claro, porque yo voy siempre que cuando escucho el bordón de la guitarra, me tiene que buscar mi guitarrita. Y el toro le tiene que ayudar al maestro, al torero. Si viene un toro jalopando, y tú tienes un sentimiento, se dedica solo a él, que es el que te ayuda, para que tú tengas un sentimiento, el que esté en el tendido también lo sienta. ¿Podría ser entonces la guitarra el cómplice, como lo es el toro, al toreo? Perfecto. Porque es la que me está llamando, para que yo le diga a la guitarra, cánteme un poquito, hombre, que te estoy tocando muy bien. Oye, Nano, ¿recuerdas tu primer festejo, el primer festejo taurino que fuiste? Sí, fue en una plaza toro, fue en una plaza toro en Jerez, entonces yo tendría 17, 18 años, fue la primera vez que le canté al público, igual con un millero cuando trabaja, cuando torrea sin caballos. Pues igual yo canté, y tuve un exitazo porque la gente le guste mucho esa forma mía de cantar, ¿no? Entonces gané 400 pesetas, fíjate, no estaba la hermana puesta entonces. Entonces canté en una plaza toro, es mi primera actuación delante del público. ¿Y cuál fue el primer torero que te estremeció, que te hizo emocionar por lo que te transmitió toreando? Pues bueno, Rafael de Paula, y mi papá era oficiano también, y me hablamos mucho de Paula, a mi papá le hablamos mucho de Paula porque mi papá hacía la herradura por los caballos y el padre de Rafael de Paula era cosero. Ok. Y mi hijita me movió un vestido en el coche de caballo, con un látigo, ahí va el padre de Rafael de Paula, dos chaveas, entonces tenía ese gitano, ese arte, montado en el pescante, con el caballo, y entonces mi padre me decía, no, no, cuando Paula con las piernas no podía salir corriendo, cuando un toro le echaba a mano se tiraba al suelo y porque no podía correr. Claro. Entonces mi papá me hablaba diciendo, mira, cuando vino Rafael con el capote, vino el toro galopando y le echaba el capote por delante de dos metros, y cuando lo traían papá aquí, eso era ya los dioses bailando y cantando. Eso lo tengo dentro del corazón porque le vi un toro a un San Lucas Rafael y tanto me emocioné que yo no lloraba, yo tenía el corazón cogido de lo que me iba transmitido con ese capote, ese gitano cuando hacía así, metía la cintura, la barba, bajaban los dioses del cielo para abajo. La estética del toreo, como ahora lo expresas muy bien, cuando el torero logra formar ese conjunto estético que dura un segundo, una fracción de segundo, pero se queda en la mente, son poses y figuras muy parecidas al baile flamenco. Al baile y al cante y al toque, que son, el cante y el baile son tres cosas que van unidas, pero cuando tú cantas solo con la guitarra es diferente al baile. Se tienen que conjuntar tres cosas. Esas cosas, igual que el torero, el banderillero, el matador y el toro van también tres cosas que va acompañando, si el peor es bueno, le lleva el toro con su amidad, ya solo está uniendo al maestro de una manera que le gusta el maestro, para después entrar en la muleta y el animal le corresponda. Cuando se conjuntan la guitarra, el cante y el baile, ¿quién sigue a quién? ¿Quién lleva, quién liderea? El baile, cuando está bailando, el guitarrista tiene que estar pendiente de la bailadora, que es lo que quiere la bailadora, que tú le tienes que estar cantándole a Arzón que ella te está pidiendo el baile, como ella zapatea, entonces yo tengo que estar haciéndole lo que ella me está diciendo, basteciéndole a ella lo que no está pidiendo, no que yo me haga lo mío, sino que tenemos que estar al aire que ella está pidiendo. ¿Podría ser el baile, el cante y la guitarra lo que vemos en el rejoneo, con un maestro, por ejemplo, como Pablo Hermoso de Mendoza, que entra el caballo? Puede ser. ¿El caballo baila? Puede ser. Va casi muy unida a las tres cosas. Qué interesante. Qué grande. Qué grandeza. Qué grandeza. Enano, nos hablas de Rafael de Paula como el torero que más te ha emocionado, ¿y qué cantador te ha emocionado? ¿O cuáles? Porque no necesariamente tiene que ser uno nada más. Sí, hombre, para mí hay una baraja de cantadores, pero mi ídolo, mi ídolo desde chiquitito, fue Antonio Mairena. Fue Antonio Mairena que él salió a la flor, sacó todos los cantes grandes que estaban desaparecidos, y Antonio lo volvió a resucitar. Son cantes muy sufridos, ¿no? De un pueblo gitano siempre... Exactamente. Muy trabajador. Eso es. Porque hay 48 palos de cante, pero los gitanos tenemos, desde que nacemos, siempre buscamos Jerez la Bulería, que es donde tiene fama, porque a través del tiempo nace la Bulería. Entonces tiene un sello propio. ¿Cuál sería este sello de la Bulería? La Bulería de Jerez. Ay, liririré, ay, majestranza de Sevilla, la del amarillo arbero, la que huele a manzanilla, la que huele a manzanilla y a capote de torero. A ver. Ese es el aire de Jerez, ¿no? Queda claro. Queda claro. Nos mete para otro pueblosito cerca de Jerez y se canta diferente. En Lebrija, en Utrera, en Cádiz, hay unas músicas en el cante gitano, en la forma de cantar no gitano, ¿no? Es otra forma ahora, si lo relacionamos con el toreo, de interpretación de un sentimiento. Claro. ¿No es lo mismo la Verónica de un torero gitano que la Verónica de un torero castellano? Hay una transmisión y hay un sentimiento, con mi respeto, a otros toreros que no son gitanos, pero pasa en el cante y en el toque, en la guitarra y en el baile. Hay una diferencia. Que no se sabe explicar. Que no se sabe explicar. Porque es que Rafael de Paula, eso no tiene explicación. Cagancho. Y están hechos de Triana. O Solito Orgacho también era gitano. Traído a estos tiempos, ¿morante es la conjunción de todo esto? Beben esa fuente. Beben esa fuente. Beben esa fuente. Beben esa fuente. Bien. Qué palabra más bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Beben esa fuente porque la forma de morante está metido en esa vena de gitanería, ¿no? Claro. Sin ser el gitano. Sin ser el gitano, pero beben esa fuente. Dime una cosa. Los buenos toreros suelen ser muy buenos aficionados a los toros. Sí. ¿Pasa lo mismo en el cante? Sí, porque los cantadores, yo torero, cuando en cuando, me da miedo, me da miedo, pero muchas veces cuando cojo una maquilla me siento yo torero porque está, como te digo antes, Rafael, es que estar cante Camarón, torreábamos bien. Turrunero torreábamos bien, eran cantadores famosos. Y no sé por qué tenemos ese corazón que cuando expulsamos el sentimiento cantando, también lo siente el torero. El torear, tú que lo has hecho, ¿te despierta un sentimiento parecido a cuando cantas? Igual, porque yo me gusto. Cuando yo hago así, despacito, digo, esto tiene algo que, lo que yo llevo adentro cuando yo estoy cantando, porque si yo no me meto en la letra cuando canto, es un cante solamente, como te diría, sosos, sin sentimiento, pero si tú no le pones el corazón en todas las cosas, si no hay corazón, no, está vacío. De acuerdo. Está vacío. En la vida misma. Hasta para ver, sale un piropo, una mujer guapa. Claro. Tiene que tener un sentimiento de piropo, ¿no? De acuerdo, qué interesante, qué arte. Vamos a seguir platicando con el enano de Jerez, ahora que regresemos. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento, donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo, a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Sigamos escuchando a este genio del flamenco y este buen aficionado a los toros. Nano, el flamenco y el toreo han rebasado fronteras. Cuéntanos de aquella gira a Japón al final de los 70's. Fue, ya ha llovido mucho, Rafael, porque yo me fui la primera vez con un espectáculo de 6 artistas. Yo estaba en uno de ellos. Fuimos en el 77. Después volví a España y tuve que entrar otra vez en el 78. Pero Japón siempre ha aportado, de Andalucía, siempre ha aportado mucho flamenco. Muchos grupos de flamenco para rociar Japón por todas las partes de Japón. El flamenco en la guitarra, en el baile y en el cante. ¿Y por qué crees que la cultura nipona tenga esta atracción al sentimiento? Siendo ellos muchas veces tan sobrios, tan serios, ¿por qué se desgarran también con el flamenco? Fíjate, eso que va con la pregunta que tú me has dicho. Digo, si ellos no me entienden a mí mi lenguaje, ¿cómo sabe que yo canto bien? En la expresión de la cara, fíjate. Cuando tú cantas, hay un dolor, ¿no? Y hay un sentimiento. Y por la cara, sabía cuando yo cantaba con sentimiento. Fíjate que va en resonancia con la palabra que me ha dicho Rafael. Y yo decía, si no me entienden los que yo estoy vocalizando. Dicen el sentimiento de la cara. Porque cuando se canta... Yo voy a perder la razón. Pongo un sentimiento porque tenemos una expresión en la cara cuando cantamos. Qué bárbaro. Anécdotas, habrá cientos de un gitano que sale de España y va a Japón a una cultura totalmente distinta. Fíjate, yo entiendo a esta gente, pues muchas veces le presté dinero a uno. Digo, bueno, como todos son iguales, ¿a quién le cobro yo? Digo, tienen que arreglar el cáncer y a todas las... Y él no, yo no, ve nosotros igual también. Las caras nuestras somos diferentes, porque ellos nos ven a nosotros. Y yo los veo todos iguales. Pero es un pueblo fascinante, ¿no? Su cultura, su educación y su respeto. Muy increíble. Mira, yo me llevé seis meses. Y como iba yo a entrar al escenario, a pasar por el Palos Camarinos, me hacían como si yo fuera a pasar, como se llama esto de los militares, a pasar revistas. Y me hacían, me daban unos cabezazos, unos cabezazos que yo estaba en Sevilla. Y me decían, adiós, nano, digo, adiós. Y yo, hasta que no estuve un tiempo en Sevilla, no me quitó el cabezazo. Pero es un gesto que a mí me encanta de la cultura, es muy de respeto. Muy respetuosa, muy respetuosa. Me encanta. Muy respetuosa. Me llama mucho la atención, pues, esta pasión que tienen al flamenco y también a la tauromaquia. Quizá en la tauromaquia no se expresan tanto, no los ves tanto en plazas de toros. No. Porque igual no la pueden importar, pero el flamenco sí que los mejores, o sea, que tener en el currículum, haber ido a Japón, habla de una categoría de cantadores y de bailadores. Increíble. Así es, así es, así es. Este cante puro que hablas y también lo dices en el toreo, ¿tú crees que el cante y el toreo deban de doler? De doler, de que el que torea, que el que canta, transmita no solamente un sentimiento, sino que ese sentimiento se ha sufrido. Hay dos casas, hay dos, hay si para más o menos yo cuadro, cuando está el torero con el capote se le puede cantar, por ejemplo, por bulería. Si está toreando con él la moleta se le puede cantar bulería por solea, que lleva el mismo ritmo de tira del toro. Y va como si fuera un viento con otro viento. Se unen los dos vientos en ese muletazo y en ese quejío, por bulería por solea. Pero eso es que el artista tenga algo que contar, porque tiene algo ya vivido, ¿no? Sufrimiento. Claro, porque si le estás cantando al torero, te está emocionando, si te gusta el toreo, te está toreando con sentimiento, tú le tienes que expulsar el tuyo. Entonces ha ido en ese toro, ahora si el toro le está pegando al chato la moleta, y no entra, no le cante, porque no lleves a suavidad, que tú estás tirando y tú le estás cantando. Y va ahí metido. Hay un caso muy curioso de un torero que a mí me gusta mucho, que es Alejandro Talavante, que es un torero de mucho sentimiento, que canta muy bien, y que una vez toreando se arrancó cantando. ¿Qué piensas de eso? ¿Lo arrebató el sentimiento? Lo mejor le está tirando de la moleta al toro, y es lo mismo, le está diciendo, le está diciendo algo al toro, le dice, le está haciendo un cante, no lo he escuchado, pero me lo han dicho. Es impresionante. De Talavante. De Talavante. Tiene que ser impresionante. Sí, porque se expresa el sentimiento, no solo de torear, no era suficiente al toro. Al toro. Sí. Perfecto, Rafael. ¿A ti algún toro te ha provocado querer cantarle la embestida o el comportamiento de un toro? Sí, cuando va entrando, humillando la moleta, ahí me entra ganas de cantarle, me entra ganas de decirle, dale un callo a ese toro porque está colaborando con la moleta, con el trapo. Habrás visto, supongo, a cobradiesmos este toro de Vitorino, que además en Sevilla, además con una tarde primorosa, con un torero andaluz, eso fue, yo creo que el éxtasis, la conjunción más grande de la embestida de un toro. En esa maestranza, cuando un toro a 50 metros, a 40 metros lo llama y empieza esa música, eso no hay palabra para definirlo. Ya eres otra persona, estamos embrujados, estamos soñando. Y se escucha las golondrinas, y se escucha ese paso doble, y ese toro era poco y poco, y para el toro, ¿cómo se explica eso? Ahora que dices del paso doble, hay mucha música alrededor de los toros, los paso dobles, las sevillanas, algún corrido ranchero, pero yo creo que el flamenco es el que realmente, no solamente, no adorna como estos otros géneros, sino desgarra el sentimiento. La bulería, la bulería, la bulería, va unida con ese aire de esa música que queremos cambiar, le metemos una bulería. La maestranza, ¿consideras el escenario perfecto para una correa de toros? Sí, porque es grandiosa, es árabe, es sevillana, es andaluza, tiene tantas cosas ahí, ese perfume de esta maestranza, que cuando entra, ya te está diciendo ole. Cuenta los toreros, cuando logran torear o logran llevar la faena a un estado de éxtasis, que están como en un sueño, que se olvidan de la gente, que no están más que con una relación íntima con el toro, ¿le pasa lo mismo al cante en un escenario? Sí, según en el sitio que tú vayas a cantar, donde hay aficionados que saben mucho más que otros sitios, entonces lleva más responsabilidad cantar en Sevilla que cantar en Arbacete, con mi respeto a Arbacete, ¿me entiendes? Entonces, igual le pasa a la maestranza, es que a la maestranza, el torero allí se descubre si vale o no vale. Y muchas veces el silencio, el cruel juez. Hay que ir muy, hay que ir muy preparado, Rafael, porque esa maestranza, a donde los toreros tienen que saber por dónde va y por dónde viene. ¿Has tenido tú esta experiencia sobrenatural de olvidarte de ti mismo, de tu cuerpo, y solamente aflorar el sentimiento en un escenario? Sí, he llorado, he llorado, he llorado, me dicen, vamos, he llorado, porque cuando se canta por Sevilla, se va a un ser querido como tu papá, ¿no? Entonces, hay una letra que dice, qué latió más grande da mi corazón, que se ha muerto mi padre de mi arma, de mi corazón. Y entonces, en un bordón, a las cuatro de la mañana, tienes que romper. Eso te revienta. Y no terminar cante, lo terminas casi con un pellizco en tu garganta, ¿no? Claro. No, no, el flamenco es un género que ha ido sufriendo fusiones con otros géneros de música, y lo cual lo ha llevado a un ámbito mayor de público, pero se ha perdido pureza. ¿Qué piensas de esto? Sí, se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido el flamenco puro en España o en Andalucía, desgraciadamente. No ponen donde haya una información, donde está la pureza, la columna vértebra de los cantes básicos, como el cante por Sigrilla, el cante por Solea. Ya empiezan a modernizarse, y meten un violín, meten una caja de estas mecánicas, y nosotros, lo que yo he vivido en mis años en el flamenco como profesional, a mí me ha gustado siempre la guitarra y las palmas. No quiero mezclar, porque tenemos un aceite de oliva virgen, se llama virgen extra. Y a mí me hicieron una entrevista cuando fui al festivo de la Unión, y el flamenco puro es como el aceite de oliva, no se puede mezclar con nada. Tú lo eches en el pan, o lo eches en un huevo, o en la comida, y eso es virgen. Y el flamenco puro tiene que ser virgen, que no se le puede meter un estomento para poderlo manchar. Entonces yo estoy en la pureza, y no me gusta salirme. Entonces ahora están llegando los chavales nuevos que cantan bien, pero yo no cambiaría mi camino que he hecho en mis años en la pureza. Yo me quedo con los que se fueron, que fueron mis maestros, y cantaban de esa manera que lo tienen grabado, lo tienen hecho, para que nosotros aprendan más. Y los que vienen detrás de nosotros aprendan de ahí. ¿Y tú crees que esta modificación, ya esta evolución, es favorable al flamenco para atraer nuevo público? Porque el cante, cuando el cante es muy puro, no es fácil de digerir, y no todo el mundo lo siente en el primer encuentro. Perfectamente, claro, todo ignora muchas veces lo que estás tú cantando. Si ellos no tienen una información, no se pueden enterar de dónde viene este cante, qué maestro antiguo que se fue lo cantó, Manuel Torre. Manuel Torre tiene una música que si sabe, dice eso, Manuel Torre. Si no me pregunta, si no le pregunta, o coge información, y sabe por dónde viene esa música y por dónde viene ese cante. En el flamenco, creo que puede suceder igual que en el toreo. No es necesario saber tanto ni de historia ni de datos como un nuevo aficionado. Hay que ir, presentar y estar abierto a sentir. Claro, está viendo que, por ejemplo, que el torero, si ese hombre entiende o no entiende, tiene que saber cómo tira de ese toro, cómo se sale, cómo entra, y a poquito a poco vas aprendiendo qué torea para afuera, qué torea para adentro, cuando el toro lo quiere coger por el pitujero. Eso es, sabe igual que el flamenco. Si es lo que estamos practicando antes, viene ahora con lo que estamos hablando. Que va muy unido, va muy hermanado. Qué interesante, qué interesante. Pero vamos a ver qué nos ha preparado Rodrigo Vargas en su clip de esta tarde. Grandes cantaores han amenizado festejos taurinos, poniendo por delante la pasión, el sentimiento y la improvisación. Improvisación que utilizó el matador Alejandro Talavante en septiembre del 2013 en la Plaza Española de Mérida, ya que cuando toreaba con la muleta, sorprendió a todos al cantar por bulerías, abandonándose del cuerpo y sintiendo el toreo. Están naciendo doble, hay pocaña gris. Está alavante, está alavante, que canta. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento, donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo, a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Vamos a rematar este programa con un gran artista y un gran aficionado a los toros. Nano, le has cantado, supongo, a muchos toreros, pero hay una historia muy interesante con un torero mexicano. Sí, tuve la suerte de conocer a su papá, Juan Silvetia y el tigre de Guanajuato, que yo los quería mucho, que los tenga en su gloria. Y a través de mi amigo Joaquín Armero, pues hace que los conoce 40 años, y me trajo aquí al rancho total, que ya estaba en Sevilla, yo daría mucho cariño a Juan, a su papá. Y David vino a una tienda aquí a México y me cogió aquí en México con Joaquín Armero. Entonces le pusimos, viniendo en el coche del rancho para afuera, le pusimos una cinta de Antonio Mairena. Y me dice David, al otro día torre a Vázquez en la Monumental. Y me dice, Nano, me gustaría que tú me cantaras viciéndome. Y me dijo, maestro, yo con mucho gusto y sería un placer cantarle. Y veo a un guitarrista aquí en el Distrito Federal, y se llama el guitarrista, pero yo para hacer más miedo de mi vida. Y yo le tenía que ir a buscar una letra que le dará alegría. Y cuando yo estaba medio vestido, así ya, para ponerle la sequitilla, le hago una letra que fue esta letra, que la recuerdo, como usan los targias y muy bonitas, a David Sirveti. Dios lo tenga en su gloria. El niño de la Virgen tiene su rete, tiene su rete, de jugar con los rabos de los cohetes. Hay cohetero, cuando tire cohetes, tíralo lejos, tíralo lejos, tíralo lejos. Y me puso la sequitilla y paseo David bailando por bulería. Y me sacañaron dos lágrimas cuando lo vi bailar. Qué bonito. Y partió plaza y fui a saludarlo. Cuando también nos tocó muy bien. Digo, David que me has estado, dice el que has estado tú bien, que yo me estaba acordando de tu cante. Y me ha hecho templar toreo. Mejor firopo no puede haber. No puede ser más bonito. Con mucho arte, como lo tenía el maestro David. Verdad que sí, Dios lo tenga en su gloria. Nano, qué placer hablar contigo, qué placer escucharte. Y qué placer que artistas como tú aporten al arte de la tauromaquia con el sentimiento del arte del flamenco. Mientras que Dios me dé una mejita de salud, yo voy a estar dando unas gotas de mis sentimientos en la pureza. Igual que en el toreo, que yo no quiero que así pierda la pureza. Y que las castas de los toros tengan más barbura y colaboren más con el torero y el torero con el toro. Así será. Porque así ha sido la historia del toreo. Yo lo espero aquí el próximo viernes a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal!